El mandatario nicaragüense participó así en las reuniones especiales anuales de los diputados del Parlamento Centroamericano. En las reuniones abordaron los temas sobre pueblos indígenas, equidad de género, seguridad, encuentro regional de mujeres de partidos políticos y turismo. Tema en los que viene insistiendo el Parlamento Centroamericano desde hace varios años, en la construcción de un tren rápido que recorra el Ixmo y además que fomentar la política de cielos abiertos. El presidente Daniel destacó los acuerdos de esquipulas que permitieron la creación del Parlacén. Fue en esa etapa que surge el Parlacén, como un escalón superior en un proceso de integración para la región centroamericana. Los países deben unirse para lograr un mismo objetivo. Para poder avanzar es fundamental, para poder crear riqueza es fundamental. Para que el campesino que está en las actividades agrícolas pueda elevar la productividad es fundamental el conocimiento, la educación. El Parlacén debe de trabajar con los jóvenes y los productores. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, no ha variado. Estamos porque se le dé mayor fortaleza al Parlamento Centroamericano. Estos encuentros permiten un acercamiento de todas las fuerzas políticas centroamericanas. Y que todos los gobiernos centroamericanos estemos a favor de la integración. Recordó la unidad que se forjó con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y entonces América Latina y caribeña unida se convierte en una potencia dentro de este mundo multipolar. El Parlacén es el mecanismo regional que consagra a los países centroamericanos. Tiene su sede en Guatemala. Según sus estatutos, es integrada por 120 diputados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informó Oscar Morales. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informóricos regionales y caribeños de Guatemala, Honduras, Nicaragua, 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 Nicaragua.